Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de youtube, el dragón dorado. Estamos en víspera del domingo de ramos, con la tarde de hoy comienzan ya las procesiones, estamos ya en el mes de abril, fijaros en como se ve en el video los rayos de sol que me dan en el chaleco. Es ya un día típico de primavera y bueno, vamos antes de empezar con la semana santa a comentaros algo que ya comencé a deciros en la anterior semana. Acordaros de que os comentaba los sitios que eran fiables para comprar por internet y los sitios que no eran fiables para comprar por internet. De hecho, a raíz del último video, que os dejo el enlace, me habéis comentado muchas cosas que las iré comentando a lo largo del video, ¿de acuerdo? Comentamos que había una serie de plataformas que estaban muy en boga, tipo Wallapoo, tipo Segunda Mano, tipo Mil Anuncio. Segunda Mano y Mil Anuncio son más antiguos, ahora han cambiado un poco más la forma de lo que es la estructura, pero Wallapoo es directamente nueva y proviene de las aplicaciones móviles. Tiene muchísima aceptación, yo también he comprado y vendido dos cosas a través de Wallapoo y también he tenido mis sustos a través de Wallapoo. Curiosamente, leyendo por diferentes foros y demás, os comentaba que eran muy frecuentes los timos en plataformas como esta. De hecho, comentaba que a mí me ocurrió el caso de un artículo que nunca me llegó a través de Wallapoo, concretamente, y cuando hice la reclamación me comentaron de que es que era una plataforma para la compra y venta en mano, no a través de distancia. Y creo que ahí lleva razón, o sea, ahí la responsabilidad es nuestra. Están apareciendo muchos timos a través de Wallapoo, lo digo porque lo estoy viendo. He visto en foros de Motherman que aparecen cajas de altos precios que son falsas. Estoy viendo también a nivel de Heppelman que están apareciendo artículos que son falsos y que también están a muy altos precios. ¿Qué es lo que hacen? Pues suelen coger las fotos de toda colección, de blog, de páginas personales. Ya comentaba en el caso mío de que había utilizado, por ejemplo, fotos de mi blog del dragón dorado para hacer los anuncios. Así que mucho cuidado, como digo, porque tanto Wallapoo como Segundo Mano, como mi anuncio, son plataformas pensadas para la compra-venta en mano. Con lo cual, evitar, si es posible, la compra-venta a través de distancia porque la posibilidad de timo hoy por hoy es muy harta. ¿Vale? Me comentabais también mucho... Entonces, ¿dónde compras? ¿Dónde compras tú? Me decían a mí en este caso, ¿no? Yo os explicaba de que en mi zona, en la zona de Andalucía, en Huelva Capital, donde yo vivo, hay pocas ferias especializadas en juguetes. Sé que las hay muy buenas en Madrid, las hay en Barcelona, en la zona de Levante. Con lo cual, si podéis ir a estas ferias, pues es lo más fiable. Vais a vendedores que probablemente ya conozcáis de semana a semana y veis el artículo en la mano y sabéis si os interesa, no os interesa, el estado en el que está, le compráis y os lo lleváis en la mano. Es lo más fiable, sin ninguna duda. Pero todo el mundo no tenemos capacidades para transportarnos a estos eventos. En mi caso, por ejemplo, como yo decía, llevo más de 10 años comprando solo por Internet. Toda mi colección, toda, la hago a través de Internet, la compro a través de Internet y también las ventas que hago, las ventas a través de lo que ya no lo quiero y que lo pongo en venta, pues lo hago a través de dos plataformas fundamentalmente, ¿no? Que son las que vamos a hablar hoy. Son eBay y todo colección. ¿Cómo comprar de forma fiable en estas plataformas? Bueno, voy a empezar por la que creo que es un pelín menos fiable, que es eBay. Está, digamos, un paso por encima de Wallapoox, segundo mano, mil anuncios y un poquito por abajo de toda colección, en mi opinión. Como digo, esto es una opinión personal, ¿vale? En eBay hay muchísimos vendedores de muchísimos tipos, de muchos puntos, puntos me refiero de prestigio, de pocos puntos de prestigio y ahí está lo importante. Lo importante cuando vas a eBay es como si te vas a cualquier tienda o mercadillo con muchísimos vendedores, es fijarte mucho en el registro de votos que tiene. De hecho, tiene un registro de votos, la gente, el comprador que le ha comprado algo le ha votado positivo o negativamente y tiene un registro numérico de qué porcentaje tiene de votos positivos. En eBay, concretamente, el vendedor no puede votar negativamente. Eso es bueno para el comprador, pero malo para el vendedor. Porque como vendedor también te encuentras a veces con compradores que no son para nada fiables, que te la juegan y no lo puedes votar negativamente. Pero digamos que eBay va a remar para el comprador y además lo entiendo. Cuando veis el nombre de un usuario y ves el porcentaje de fiabilidad que tiene, pues eso es lo que te va a dar hasta qué punto esa persona es fiable o no es fiable. Verás los comentarios que tiene y digamos que el 100% de votos positivos es que tiene todos los votos netamente positivos. Tenéis que saber que eBay lo que mide es un año. Al año se va desplazando el porcentaje y de hecho va variando según el año anterior a la fecha en la que estás mirando. ¿Un porcentaje por debajo del 100% sería fiable? Bueno, tengo que decir que mantener un porcentaje al 100% es muy difícil. Yo ahora mismo lo tengo, por ejemplo, en eBay. Pero también es verdad que me he topado con algunos compradores que van a fastidiar netamente, que no compran, que te buscan las casquillas y que lo que quieren netamente es hacerte la faena. Con lo cual, es la minoría, evidentemente, la mayor parte de personas son personas honradas y que, bueno, te puntúan según lo que tú recibes, pero es gente que te hace la faena. Con lo cual, incluso en un historial en el que tú veas uno o dos votos positivos, bueno, realmente tendrías que leer qué es lo que es, que otra cosa es que no vaya a caer el artículo, que esté en malas condiciones. Es diferente. A veces los comentarios te das cuenta de que están hechos a mala leche. Como norma general, os diría de que un porcentaje al 100%, es lo ideal. Cuando son ventas muy altas, tienes muchas ventas, es muy complicado tener un 100%, pero digamos que como norma general, que no baje del 95%, ¿vale? Cualquier vendedor que baje su fiabilidad por debajo de un 95%, yo de entrada desconfiaría. Entre un 95% y un 100% está un barren de seguridad bastante alto. Ahí se incluyen también algún comprador que, por mala leche, quiera hacerte la faena y te cae un voto negativo. Os comento, por ejemplo, un caso que tuve yo, como vendedor en este caso, en el que hice una venta más de un videojuego. Fueron 6 euros, me parece a mí, además, con un gasto en mí gratis, que era una porquería. Y se lo envié tres días después de la venta. Y me manda un correo muy indignado. Era un niñato, pues se veía la forma de expresarse, la forma de cómo escribía, que era un auténtico niñato, y que estaba en plan chulo. Y un poco más me decía de que yo tenía que haber mandado el artículo al día siguiente después de haber hecho la compra. Digo, bueno, vamos a ver. En las condiciones del anuncio, tú te lo lees y, de hecho, te lo piden, y yo lo tengo escrito, que tú mandas el artículo entre tres a cinco días laborables. De hecho, tú eliges la opción que quieres. Yo tengo elegida como vendedor la que puedo realmente, que es entre tres y cinco días laborables, y en ninguna parte pone que tenga que hacer a partir del día siguiente. Y con esta persona, por ejemplo, se puso en un plan muy chulo, en un plan ya amenazante y en plan insultante, y ya pues nada, lo tuve que mandar a tomar por culo, porque es que no había otra. Tú a la gente intenta tratarla con respeto, pero si te pierden el respeto, pues ya llega un momento en que ya te harta. Y este fue, por ejemplo, el único voto negativo que tuve durante un año completo. Y te baja el te baja, el porcentaje me bajó del 100% al 99,2% o algo por el estilo. Por eso comento de que algún voto negativo, si tienes muchas ventas, es muy complicado no tenerlo, porque siempre te encuentras con algún vándalo que no tiene educación y que lo que baja es fastidiar simplemente. Incluso hay gente que te ve que tiene el 100% y que te quiere fastidiar. Aún así son los menos, eso es algo muy puntual. Por eso comento que la fiabilidad debe estar entre el 95% y el 100%. Hay mucha gente que ha tenido muchas malas experiencias en Ebay. Yo en Ebay solamente tuve una mala experiencia con una vendedora, creo que fue nada más que una, ¿verdad? Una gorda, digamos, ¿no? Que compré, además ya creo que os lo he comentado, compré un Buggy Motherman, que es un coche Motherman, que la foto se veía por una parte, pero cuando me llega el artículo, por la parte de detrás estaba roto. Tenía una caída, una rotura y eso no estaba en el artículo ni estaba en la foto. La ventaja que tiene Ebay es que prácticamente te obliga a que utilices el PayPal cuando eres un metido ya con un cierto nivel. Con lo cual, el PayPal te da una garantía de hasta 500 euros. El artículo costó unos 300 euros a mí. Yo hice una reclamación en PayPal. PayPal lo que hace es que le pide datos a la persona contraria, le pidió el envío, el certificado del envío. Me lo envía a mí, me dijo que estaba enviado y yo respondía que efectivamente que estaba enviado, pero que el artículo no estaba en las condiciones que ponían en el anuncio. PayPal revisa el anuncio y ve que efectivamente no hay foto de la parte control lateral. Nada más que había la parte frontal, que es la que estaba perfecta, pero la parte control lateral no estaba. Con lo cual, al cabo de 50 días o 60 días más o menos, me da la razón y me dice que haga la devolución del artículo y que me daría la devolución del dinero íntegro. Con lo cual, PayPal, evidentemente, en este caso, lo hizo a mi favor y recuperé el dinero de un artículo que estaba en malas condiciones. Con lo cual, en eBay, si compráis o todo, si compráis con cantidades ya importantes, PayPal es una auténtica garantía. Tenéis que saber que las comisiones, ya como vendedor en eBay, son caras. En eBay creo que está en torno a un 8% aproximadamente sobre el artículo vendido. Están las comisiones por poner anuncio. Las comisiones, si tienes tienda, hay unos porcentajes fijos, en el caso que tengas tienda, como es mi caso. Tienes que pagar un 8% por artículo vendido y PayPal además se queda con un 5%. Con lo cual, si te pones a sumar, las comisiones en eBay son muy, muy caras. Vender en eBay sale bastante caro. Con lo cual, incluso cuando hay un comprador que te compra y que no te paga, te hace una auténtica faena. Se puede recuperar, pero tarda bastante en recuperar ese dinero. El eBay, como digo, es una opción, plataforma que muchos conoceréis, que tiene fiabilidad en el cuanto que lo utilices, pero con cabezas y con compradores, perdón, con vendedores que sean fiables. Hay una segunda plataforma, por lo menos aquí en España, que es Todo Colección. Todo Colección es un portal de coleccionismo. Es un portal que lleva ya también bastante tiempo, bastante, en el mercado. Yo llevo apuntado pues creo que ahora unos 8 años, entre 8 o 10 años. Yo creo que estoy en eBay desde 2004 y en Todo Colección de 2006 aproximadamente. Más o menos, ¿no? Todo Colección, me habéis hecho muchas preguntas a los que no manejáis Todo Colección, sobre todo a nivel de cómo se ponen los anuncios, cómo se ponen las cuentas bancarias, cómo se pone PayPal. Todo Colección es una plataforma que no es igual que eBay. A la hora de poner anuncios no es igual, con lo cual te puedes liar un poquito, pero una vez que ya le has cogido la dinámica no es para nada complicado. Me comentaba un compañero que donde ponía la cuenta bancaria y el PayPal como vendedor y le respondía, y luego aquí evidentemente, porque también lo demás lo sepáis, que en Todo Colección no tienes la opción de poner la cuenta bancaria ni PayPal como en eBay para que te paguen, sino que una vez que alguien te compra un artículo le manda la factura y Todo Colección, perdón, a través del mensaje de Todo Colección le manda la factura a la persona con los datos de la cuenta bancaria o del PayPal, como tú quieras, ¿vale? Y te lo puede pagar de una u otra manera. Tienes que saber que Todo Colección cobra solo por artículo vendido, no tiene comisión a la hora de declarar anuncios, lo cual te hace que sea mucho más rentable. Yo, por ejemplo, en eBay tengo unos 200 artículos, que es el tope que da la tienda de eBay, la tienda básica, que es la que tengo, y en Todo Colección creo que tengo unos 1.200 artículos, porque, bueno, ahí lo pones, lo pones, lo pones, el tiempo que tarde, el tiempo que tarde, no cuesta dinero, y si una vez se vende, pues ya una vez que se venda, pues ya ahí le pagas la comisión, que es un 6% a Todo Colección. A nivel de vendedor, como vendedor es más rentable Todo Colección que eBay. La ventaja de eBay, ¿cuál es? Pues la ventaja de eBay es que, aparte de vender al mercado nacional, en España concretamente, le vendes a todo el mundo. De hecho, yo, eBay, la mayor parte de ventas que hago, las hago fuera de España. Las hago desde Venezuela, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, hasta Australia. Que, de hecho, Australia tengo muchos problemas muchas veces, pero los gastos de envío a Australia son terroríficos y la gente no los acepta, pero bueno, es que son los gastos de envío a Australia. Es que están las antípodas, están en la otra parte. Todo Colección es un mercado más local y más restringido al área local, aunque también te compras de vez en cuando algún coleccionista de fuera. Y sé que hay unos coleccionistas de fuera que estáis pendientes de Todo Colección. Un segundo, que se me ha ido la pantalla. Aquí está. En Todo Colección hay muchas tiendas, tiendas especializadas. Las hay desde arte, antiguidades, de figuras de acción, de slow, de coches de slow. Como norma general, tu colección es un poquito más cara que eBay, porque es un mercado más especializado. Digamos que hay un cierto filtro de calidad. En cuanto a que la gente que vende, hombre, como siempre hay honrosas excepciones, pero como norma general, suelen ser un poquito más restringidos a la hora de aceptar vendedores que en eBay. Hay tiendas especializadas, como digo. De hecho, yo suelo comprar en tiendas en las que sé que son fiables, les he comprado mucho y, bueno, me fío de ellas. Y también, igual que en eBay, tienes una avermación en cuanto a valoraciones. Tú te vas a los votos y ves si la persona que está vendiéndote, si es fiable o no es fiable. Os voy a contar, por ejemplo, el caso que tuve yo en toda Colección, como comprador y como vendedor, con la misma persona. Es una persona que vendía unos blister, en este caso yo era el comprador, él era el vendedor. Unos blister, ¿no?, de un artículo que estaba en buenas condiciones. Le compré 4 o 5 blister, estaba a buen precio, no estaba caro. Y, bueno, la foto venía en un estado. Y cuando vengo, me llegan esos blister, pero en un estado que no tiene nada que ver con lo que estaba en la foto, completamente destrozado. El cartón despegado. Y le respondo, le mando un comentario, digo, oye, pero me has mandado un artículo que no es el de la foto. No, no, es que tengo muchos artículos y te mando uno de ellos. Digo, ya, pero hombre, no tiene nada que ver el artículo que estoy recibiendo con el artículo que tengo enfrente. Bueno, yo si quiere te lo devuelvo. La verdad es que me ofreció la devolución, pero digo, mira, déjalo. Totalmente me interesaba realmente el interior, pero bueno, dudaba en te quedarme con el blister o abrirlo. Ahí ya no tuve duda, lo tuve que abrir porque es que el blister no servía para nada. Curiosamente, al paso del tiempo, en este caso yo ya como vendedor, me compra él, él mismo, me compra una serie de coches de metal y lo reconozco cuando lo veo, pero bueno, me compra, le mando la factura, pasa un día, pasa dos, te pago hoy, hoy no puedo, hoy estoy malo. Cuando empiezan así, sabes que ya no te van a pagar, ¿no? Cuando no te han pagado el abril de la semana, olvídate por qué, porque no te pagan. Porque hoy no sé qué, porque no tengo problemas, porque perdonas. Total, pasaron 20 días, no pagaba y ya anulé la venta y se acabó. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no es fiable ni como comprador ni como vendedor, porque es que es la persona la que no es fiable. Haga lo que haga, es que no es fiable. Con lo cual, yo a él como vendedor, o sea, cuando él vende, yo no le compro. No le compro porque sé que me la va a jugar. Además, he leído comentarios en otras partes que repiten la jugada, con lo cual, bueno, está claro de que no lo voy a utilizar. Quiere decir que conforme tú vas haciendo experiencia, hay vendedores que vas apartando y te vas quedando con un pool de vendedores con los que tienes confianza y sabes que lo que te van a enviar, pues son realmente artículos de calidad. En TodoColección, igual que en eBay, hay variedad de opiniones. Yo creo que TodoColección es probablemente uno de los portales más fiables a la hora de vender, es uno de los portales más fiables a la hora de comprar. Un paso probablemente por delante de eBay y muchos pasos por delante de Wallapu, Segundo Mano, Mi Anuncio y demás. Sí que es verdad que tengo una crítica sobre TodoColección que es importante y es que como vendedor, ahora mismo como vendedor, yo vendedor, me estoy encontrando con muchísimos artículos que no se pagan. Muchísimos. Y son sobre todo nuevos compradores. Gente que entra en TodoColección, abre la cuenta, no tienen ningún voto, te compran el artículo y ni se acuerdan. Y de hecho, en TodoColección hay artículos que son bastante caros. De hecho, recuerdo que vendí un artículo de una colección de cromo que era muy importante. Lo vendí a un precio que fue bastante considerable y en una subasta que la compró un gilipollas que no pagó. Claro, al hacer una subasta, si el primero que es un gilipollas no te lo paga, el segundo que es una persona que le interesa y no lo gana, pues ya entonces te quita un buen cliente, tanto a la persona que le quita el artículo como a ti te quita un buen cliente. Este idiota pues simplemente se dedicó a darme larga, que no podía, que para arriba, que tal cual, y a los 15 o 20 días pues nada, lo tienes que está anular y poner otra vez en venta. Que de hecho, lo puse en subasta y lo compró el segundo vendedor, el segundo comprador, perdón, que fue el que no ganó el artículo en primer lugar. Como todo, en TantoNivez como en TantoNivez como en TantoNivez, hay compradores que no son fiables y hay vendedores que no son fiables. Con lo cual, es muy importante restringirte a lo que es el sistema de votación. Mirad el porcentaje que tiene de votaciones, el tiempo que lleva en venta. Una persona que lleva muchos años en una plataforma que vende y que el porcentaje de votos es alto o muy alto, aunque tenga alguno negativo, como digo, es muy raro que no tenga alguno negativo, lo que te dice es que la persona es muy fiable. Aparte que ya hay un momento en que en este mundo todos nos conocemos. Nos conocemos como compradores y nos conocemos como vendedores. Con lo cual, aparta aquel que no te es fiable y te quedas con la persona que realmente crees que te puede ser fiable. ¿De acuerdo? Bueno, no hablas más porque si no el video sería demasiado largo. Podríamos hablar sobre Paypal, sobre otras plataformas si queréis. Simplemente me gustaría mucho que dejaras tu comentario, que me dijera qué te parece lo que estamos hablando, si estás de acuerdo con lo que digo. Como digo, es una opinión y es variable. Tú puedes opinar de manera diferente. Si quieres que te aclare algo sobre Paypal, sobre alguna plataforma en concreto. Si te ha gustado el video, dale un like. Me ayudará a difundir el video. ¿De acuerdo? Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Te lo agradeceré. ¿De acuerdo? Espero veros para la próxima semana. Que paséis una buena Semana Santa. Cuidado con las torrijas que me guardo mucho. Ayer me están pedo, que estaban buenísimas. Y espero que para la semana que viene también estés aquí. Un saludo y hasta la próxima.